¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver salimos de nuestro cuartel general digamos la moto de nuestro compañero como en el capítulo anterior habíamos dicho que no la íbamos a mover que íbamos a ir a pie a buscar a nuestra moto. Hemos salido y ahí había como unas ramitas secas que hemos agarrado para poder hacer unas flechas para nuestra ballesta y ahora presionamos arriba para los viniculares y con el otro botón lo podemos marcar. Muy bien, espectacular. Vamos a ver qué tal funciona esto. Este era uno que andaba viendo nuestro cuartel. Ahí está, perfecto. Muy bien, tenemos para hacerle zoom. Ahí lo marcamos. Excelente, excelente, muy bien. A ver qué más. Muy bien. Con cuidado por aquí. Sí, a ver, vamos a ver si hay más por este lado. A ver. Allá veo más. Allá veo más. Perfecto. Hay uno más ahí. Marcado. Muy bien. Ahí hay otro. No vamos a esconder acá primero. Ahí está. A ver, echemos un vistazo. Allá hay dos más. Mira. Ese que se va. Muy bien. Perfecto. Ese de ahí. Muy bien. Por acá tiene que estar el otro. Aquí está. Muy bien. Ya lo tenemos marcado. Perfecto. Perfecto. Ahí arriba no me ve. Muy bien. Cuidado, cuidado. Me vieron. Mira, mira. Un cosito blanco le apareció ahí arriba, pero se fue. Se fue. Se fue. Muy bien. Veamos. Con cuidado. Esos son todos. Muy bien. Estaban husmeando ahí en nuestra base. Muy bien. Avanzamos. Cuidado. Ahí está. Perfecto. 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 Muy bien. Guarda, guarda. Aquel parece que escucho algo ahí, ve. Le aparece algo blanco arriba. Muy bien. A ver acá. Este. Sí. Perfecto. Perfecto. Mira, ya tenemos algo para curarnos. Aquí. Usted va a necesitarlo. Sí, señor. Con cuidado. Está distraído ahí. Vamos por atrás. Ahí está. Cuidado. Muy bien. Está bueno, ¿eh? Vamos en modo sigilo. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! En la capocha se la puso. Ahí está. Muy bien. Ahora es bien. Muy bien. Sí, señor. Ahora es nuestra. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Cambio rápido de arma con el triángulo. Si lo apretamos dos veces. Muy bien. Perfecto. Ahí está. De a poquito vamos aprendiendo, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Ahí está. Hacemos unos cambios. A ver, a ver, a ver. ¿Le pegamos un tiro o no le pegamos un tiro? No, no, no. Sigamos en el modo sigilo. Ahí está. ¡Oh, oh! Ahí parece como que ven algo. Ven algo de lejos, así. No saben bien qué es. Por eso se pone en blanco. Muy bien. Ese llega hasta ahí. Muy bien. Ahí esperamos que se dé vuelta. Perfecto. Ahí está. Bajemos. Ahí va. Ahí va. Rapidito. Nos escondemos aquí. Ahí está. Muy bien. Bien. Nos quedan, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro tengo a simple vista. Muy bien. Vamos a esperar que este regrese. Ahí. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Modo sigilo. Ahí va. Acá lo tenemos cerca. A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar ahí. Ahí está. Me curo. Ahí está. Por las dudas. Ahí está. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Mira, tiene un palo parece que tiene. Ahí está. Ahí está. Vamos por aquí. Este está distraído, pero hay que tener cuidado con aquel. Mira. Aquel va y viene. Está en plena vigilancia. Ajá. Echa un vistazo ahí. Tenemos que aprender un poco los movimientos de los enemigos para luego poder eliminarlos en modo sigilo. Ahí está. Muy bien. Se fue. Lo vamos a liquidar a este. Ahí está. Perfecto. Qué bueno ahí. Magnífico. Muy bien. Muy bien. Ahí está lejos. Vamos a aprovechar. Crucemos. Muy bien. Aquí, aquí. Nos escondemos. Usamos ahí un poco el modo detective, digamos. Para ver si no hay algo importante por estos lados. Muy bien. A ver. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo vamos a esquivar por acá. Ahí está. Vamos a matar a aquel. Y luego al que vigila. Pobre doñita. Le di un par de cuchillazos ahí. Listo, listo. Ahí va. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. En la nuca. Ese era el último. Ajá. Muy bien. Perfecto. El último. Investiguemos acá a ver qué tiene. Perfecto. Por acá vi medicina. Ahí está. Ajá. Estamos llenos. Muy bien. Solo un par de rentes que querían mudarse a nuestro refugio. Como estábamos diciendo, es hora de pensar en irnos al norte. Muy bien. Muy bien. Primero curaremos tu brazo y después nos preocupamos por ponernos en marcha. Y de por mi moto, de con fuera. Muy bien. Vamos a buscar nuestra moto. De ahí teníamos que ir a un puesto que habíamos visto ahí para ver si hay medicamento o algo ahí para curarle el brazo a nuestro amigo. Ah, mira, mira, mira. Acá están. Estas eran las ramitas de las que te hablaba yo para poder crear flechas. Ahí va. Muy bien. Mientras tanto vamos usando ahí el modo detective. Flechas. Muy bien. Avancemos con cuidado. Se escuchan, se escuchan los bichos estos. Mira. Hongos. Ajá. Agarre los hongos. Perfecto. Ahí para una pizza. Si no somos freakers. Muy bien. Es la maldita yo quiero. Porque siempre está freaker. ¿Cómo es? Muy bien. No me gusta mucho el clima así cuando se la pasa lloviendo a cada dos por tres. ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca. Ahí va. Con cuidado. Se escuchan los bicharracos por acá. Avancemos. Mira. Ahí hay uno. Está morfando. Muy bien. Lo dejemos, lo dejemos. Avancemos nosotros. Muy bien. Con cuidado. Perfecto. Nos escondemos acá. Muy bien. Mira. Oh, mira. Se agachó ahí en los arbustos, en la hierba alta y tampoco lo vemos. Acercarme. Ajá. En este campamento no hay nada. Perfecto. Perfecto. Con cuidado. Mira. Allá hay uno. Que no nos vea. Que no nos vea. Allá hay otro. A ver. Lo podemos marcar con los... A ver. Uh, mira. Marqué allá. Nada que ver. A este. No lo había visto. Eso es que marque ahí atrás. Ahí está. Lo marcamos a este. Y lo marcamos a este. Perfecto. Muy bien. Con cuidado. A ver. A ver. El tema de las piedras, ¿cómo era? A ver. Veamos. Ahí lo vamos a tirar para allá. Para ver si armamos una distracción. Sí. Perfecto. Mira. Se va para allá. Pero sonamos porque este viene para acá. Y más complicado porque está más cerca. Ajá. Aquel se fue a ver el ruido de la piedra. Pero este vino para acá y se puso cerquita nuestro. Hay que tener cuidado. A ver. Ahí están de espalda. Muy bien. La puntería. Ajá. Bien, bien, bien. A ver. Sigamos intentando. A ver, a ver. Lo tiremos por aquí. Pero, a ver, a ver. Veamos una cosa. Si le pego. Este va a creer que este lo está molestando. Y se van a poner a pelear. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Que peleen, que peleen. ¡Oh! Vamos. ¿Por qué me tiraste esta piedra? No, yo no fui. Sí, fuiste, va, bolada. No, pedazo de culiado. Yo no fui. Ay, Dios. Yo quería que se hagasen ahí a las piñas. Sí, yo me puedo escapar. Pero, bueno. Ya pude rodar hasta aquí. Con cuidado. Mira, los tengo acá. Al ladito los tengo. Muy bien. Y el camino está ahí, justo al frente. A ver, a ver. Vamos a ir. Me hace que voy a tener que ir a los arbustos de allá arriba. En cuanto se dé envuelta esto. A ver, a ver, a ver. Vamos a tirar una piedra por aquí. Perfecto. A ver. No. Se me hace que la tire muy lejos. A ver acá. Ahí está. Son medios tontos, ¿eh? Son medios tontos. Ahí está. Muy bien. Zafamos, zafamos. Muy bien. Ahí está. Vamos. Ya nada nos detiene. Hasta nuestra moto. Mirá, hay una casa ahí. Estaría buena para ir a investigar. Vamos, nena. Me imagino que hablas de la moto. Ahí va. Ya llegamos. Aquí es donde la dejé. Sí, muy bien. Por acá la dejamos. A ver, vamos a investigar acá atrás primero. Ahí está. Mira, mira, mira. Tenemos ahí. Muy bien. Tenemos el uso perfecto para esto. Perfecto, perfecto. Wow. Mira, mira, mira. Tan, 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 tan. Mi moto no está. La moto. ¿Qué habrá pasado? Mierda. Oh, oh. Maldición, Copland. Oye. Ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Eres el campamento, Copland? Ya no está mi moto. Oye, alto. Espera, maldita sea. Siga el hombre. Lo juro. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos, no te mataré. Te daré una paliza nada más. Que no te va a reconocer tu mamá con el documento en la mano. Vamos, corre, corre, corre. Uy. Uy, se escuchan algunos bicharracos de eso. Los hombres de Copland se le llevaron a su campamento. Y con fuera. Vamos, che. Copland. Se conocen, se conocen estos campamentos, parece. Muy bien. Uy, vamos, se nos escapa. Uy, mira, ahí hay un montón de infectados. Vamos. Ay, che, se cansa rápido este. Vamos a tener que mejorar, ¿eh? Vamos a tener que mejorar este. Ya vamos a ver cómo podemos mejorar la resistencia para correr un rato más largo. Ahí va, ahí va. Uy, ya va a llegar el campamento este. Vamos, vamos, vamos. No lo matemos antes que entre. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Ah, ya entró, ya entró. Uy, uy. Hijo de puta, se robó mi moto. Yo no sé nada de eso. Debes hablar con Max. Ok. Sí, ahí es el domingo. Uy, menos mal. Yo creí que me iban a disparar o algo ahí. Muy bien, parece que la historia es así. Sí o sí, teníamos que venir hasta acá. No lo íbamos a alcanzar de todas maneras, ¿eh? Así parece. Muy bien, veamos aquí. Muy bien. Oye, hace tiempo que no te veía. Oh, quizás estuve muy ocupado trabajando. Si te esfuerzas, te alimentan. Sí, así es la vida de campista. Sí, la vida de un campista. Una vez leí un libro. El Zen y el Arte de la Reparación de Motos. ¿Lo leíste? No, no tenía tiempo para libros en esos días. Sí, tenía una tienda en Fairwell. Hacía que todos los mecánicos lo leyeran. Decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental. Prueba a trabajar con la... Buenísimo, eh, buenísimo, ahí. Manny, estoy buscando una moto. Espectacular. Sí. Uy, mira. No, no quieres esa. Bueno, acaba de llegar. Un maldito hijo de puta la dejó en la mierda para que se oxidara. Estaba muy desgastada. El cabrón que la usó no sabía nada de motos. Pobre idiota. Sí, exacto. La llenaron de balas. Acabamos de desarmarla. Ni siquiera tenía bomba de combustible. Nos habría venido bien. Ay, vaya. Una bomba. ¿Cómo está? Bueno, como esta, Manny. Bueno, bueno. Oye, cuando dije cabrón, hablaba de los idiotas que trajeron la moto. Porque ni siquiera la aseguraron bien. Así que la dejaron suelta y recibiendo golpes. ¿Quién es este? Dink, tenemos que hablar. Ajá. El jefe de este campamento. Pareciera, ¿eh? Parece que tuviste algún problema. Los muertos nos hicieron pedazos anoche. De nuevo. Han estado dos veces ahí. Algunos dicen que te buscan a ti y a ti. La gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda. Muy bien. Según lo que voy entendiendo, parece que los muertos es otro grupo de... Sobrevivientes, digamos. Ahí está. El lago no es suficiente. Sacamos muchas truchas. El lago se llena de nieve. No queda nadie para abastecerlo con pescado. Así que tarde o temprano se acabará. Como todo lo demás. Muy bien. Este sería un refugio, un campamento amigo. ¿También? Poníamos trampas de sal debajo y nos estafábamos. Algunos inviernos teníamos tanta carne que no se terminaba. No creo que en ese entonces fuera legal cazar venados. Mi padre solo seguía una norma. La constitución es... Uh, cazaban venados. Para mí que también nos van a poner a cazar algunos animales, ¿eh? Eso somos. Muy bien. ¿A dónde vamos? ¿A la cima de este árbol? Ahí está, ahí está. Vi a Leon el otro día. ¿Sí? ¡Leon! Estaba trayendo algo. ¿Estás seguro? La gente aquí está sufriendo mucho, Dick. ¡Oh, Leon! Doug dijo que se marchó. Nadie lo ha visto. Te diré algo. Tú encuentras sus cosas y me las traes. A mí, Dick. Hace eso y bueno, veremos qué puedo hacer por ti. La moto. La que tu gente robó, la que destrozaron. Recuperamos, Dick. Recuperamos. Mira, mira las cicatrices que tiene. Por cierto, bonita gorra. ¿Qué? No, esta. No vuelvas a tocar. ¡Ah! ¡Ah! La gorra del mío. No llevamos la gorra igual, ¿no? Oh, Cope, te juro por Dios. No. Si quieres hacer negocios aquí, tienes que hacer encargos para mí. ¡Cope! Yeah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Como sea, ya estoy aquí. Así me gusta. Unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos. Se metieron en la torre de radio en la montaña Leary. ¿Ese no es tu territorio? No, no lo es, pero me encargaré de ellos. Más te vale que lo hagas. Muy bien. ¿No será la torre ahí donde quedó nuestro amigo herido? Bueno, echemos un vistazo. Muy bien. A ver esto. Supongo que ahora nadie se llevará a nuestras heridas. Acá hay otra cosa. A ver, echemos un vistazo. Bueno, bueno, bueno. Nada importante. Nada más. Muy bien. Nos marca ya el camino. Parece que tenemos que bajar. A ver, a ver. Acá algo importante. No se ve nada importante. No. Bajemos, bajemos. Bajemos, bajemos. Muy bien. Nada. Ahí bajamos. Y activamos el modo detective este que tiene para ver si encontramos alguna pista o algo de nuestro interés. Pero por el momento parece que no hay nada más. Muy bien. Muy bien acá. Recompensa. Pero nos marca ya nuestro amigo mecánico. A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Mira, estaré alerta a más piezas. Lo voy a hacer. Lo juro. Sí, ¿y qué hay de mi tanque de gasolina, manía? El que me dio mi esposa muerta. ¿También vas a buscar uno de esos? Sí, lo siento. Solo apártate de mi camino. Fuera de aquí. A ver, veamos. Ahí está. Misión completada. Muy bien. Perfecto, ¿eh? Ahí está. Muy bien. 100%. Campamento. Ahí nos dio un poco. Buenísimo, buenísimo, ¿eh? A ver acá. Ahí está, ¿eh? Nuestra primera misión. Digamos que hemos completado al 100%. Trama. Hechos pedazos. Muy bien. Mira, tenemos. Estas serán como misiones secundarias. Me imagino que sí, ¿eh? Mira, un 4%. Muy bien. Acá está el mapa. Muy bien. Uh, mira. No hemos hecho nada del mapa. Ahí está, ahí está. Ahí creo que está nuestro amigo herido. Mira, para acá hay otra cosa. Será una misión secundaria, me imagino. Puede ser. Mira. Uh, tenemos para ampliar el mapa. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está, mira. Ahí lo tocamos apenas. Raspamos hacia la derecha. Ahí está. El botón táctil. Muy bien. Ahora hacia abajo. Menú de habilidades. Perfecto. Ahí está. Menú del inventario. Hacia la izquierda. Muy bien. Raspando el botón táctil, la penita, así con el dedo. Uh, lo corremos para la derecha, para la izquierda, abajo o arriba. Depende de lo que necesitemos hacer. Ahí está, mira. Y apretándolo en el medio, volvemos aquí. Perfecto, muero. Muy bueno. Wow. Está bueno. Se está poniendo bueno. Mira, mira, mira acá. Mira, tenemos muchas cosas para investigar, para ir viendo de a poco qué tenemos que hacer. Parece que va a ser un juego gigantesco, eh, gigantesco. Mira. ¿Ves? Temporada de cacería. Ahí está. Muy bien. De a poquito vamos a ir entendiendo todo esto. Trofeos, tramas, muy bien. Ah, me falta, me falta descargar el juego. Por eso debe ser lo que dice ahí arriba, ¿viste? Descarga. No sé. Ya lo vamos a leer bien. Primero vamos a investigar el mapa. A ver. Me interesa, me interesa el mapa. Mira. Con este hacemos zoom. Mira, acá tenemos una casita. Si queremos ir a echar un vistazo. No veo, no veo que me marque una misión secundaria o una misión principal de la historia, pero creo que tenemos que ir hasta la torre, ahí a donde está nuestro amigo. Aquí. Esta creo que es la misión principal porque nos marca con un camino a sur. Y la otra puede ser una misión secundaria. ¿Ve? Descarga incompleta. Explora el campamento. Me falta un poquito, me faltan dos horitas para que se descargue la actualización, digamos. Por eso debe ser que me dice que explore primero el campamento y me imagino que después me va a dejar salir a completar nuestra misión principal. Muy bien. A ver. Comerciante. En este lugar. Me imagino que podemos modificar nuestras armas. Mira, municiones, municiones de rifle, municiones. Ajá. Muy bien. Ahí compramos municiones de rifle. Mira acá arriba. Nivel de confianza. Confianza. Cero. Confianza. Cero. Es que recién llegamos. Ahí arriba se me hace que estaba el dinero. Esta es la cosa que tenemos en nuestro cofre. Muy bien. Llenar de municiones. Muy bien. Acá están las dos ballestas que ya las teníamos anteriormente. Muy bien. De a poco vamos a ir aprendiendo. Muy bien. Mira allá. Cocina. Veamos la cocina. Ahí está. Perfecto. Cocina del campamento. Muy bien. Ahí está. Mira. A ver. Carne de oso. Carne de no sé qué. Ahí depende de los animalitos. Mira, mira. Tengo esto. Lo vamos a vender. Ah, perfecto. Mira. Me dio un logro. Muy bien. Un trofeo, mejor dicho. Muy bien. Mira allá. Confianza más cinco. No sé qué. Cocina. Ahí está. Como que nos dio dinero, creo. A ver. Recompensa. Vamos a ver. Tenemos la gorrita. Acordate que el capítulo anterior decía que había recompensas por este muchacho. Ahí. Entrega de recompensa. Muy bien. Ahí está. Perfecto. El muchacho es Leo. Oye, Dick. Yo escuché que estás pensando en ir al norte. Hacia Smith Rock o una mierda, ¿sí? Buser me dijo hace unos días. ¿Y dónde demonios está él? Sentí la vocecita que tiene. Mira, estoy aquí para entregar algo. Sí, sí. Nos iremos hacia el norte. Solo es hora de que nos movamos. Y no sé dónde está Buser. Por Dios, no soy su mujer. Mierda. Solo preguntaba. Escucha, amigo. Yo estoy lista para moverme también, ¿sabes? Soy como tú. Crecí por aquí. Sí. Coop ha sido bueno conmigo, pero hay muchos fantasmas, ¿sabes? Mira, Buser y tú van al norte. Mientras ella habla, nosotros vendemos acá estas cositas. Muchos fantasmas. Sí. No, déjame pensarlo. ¿Está bien? Te diré cuándo... Vendamos todo. Vendamos todo. Gracias, Dick. Eres el mejor. Muy bien, muy bien. Esta señorita tiene la voz parecida a Akane de la serie esa, Ranma y medio. Si es así, decímelo. Si estoy en lo correcto o no, ahí en los comentarios, decime. ¿Te suena la voz de Akane en esta señorita? Para mí sí, ¿eh? Muy bien. ¿Qué quieres? Como digas, Manny. Muy bien. Como te digo, ahí arriba me sale eso, la descarga, porque me faltan dos horitas creo, o horita y media para que se actualice, se actualice el juego. Ahí está, mientras tanto miramos acá, echamos un vistazo, mecánico del campamento, muy bien, acá podemos reparar y mejorar nuestra moto. Rendimiento. ¿Necesitas combustible? Abrir. Sí, combustible. Ahí está, mira, motor. Ahí está. Es el que tenemos y es el que podemos comprar. Buenísimo. Ya que estamos, echemos un vistazo acá. Muy bien, mira, el caño de escape. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. A ver acá, la mochilita, mira, la mochilita trae la moto. Perfecto. El tanque de combustible, muy bueno, mira, ahí está. Como una defensa, mira, para que no se rompa el motor. Ahí está. El nitro. Muy bien, nitro mejorado. Ahí está. Y a ver este de acá. Neumáticos. Wow, mira, mira, mira. Buenísimo, ¿eh? Está muy, bueno, muy detallado el juego. Buenísimo, ¿eh? Mira acá. Ujo. Espectacular. Ruedas. Tranquilo, hermanos, tranquilo. Estoy viendo acá las opciones que tenemos para mejorar nuestra moto. Uh, mira ahí en verde. Qué buena que está, ¿eh? Mira, mira, tengo más colores. Uh, mira todos los colores que tengo. No, rojita, rojita como, como mi moto. Ahí está. Ah, no puedo, no puedo todavía. Más adelante. Mira, clara o oscura. Oscura está buena, ¿eh? Muy bien. Mira, mira. Dibujos, diseños en el tanque. Mira qué bueno. Qué bueno que está. Más adelante le vamos a buscar uno así, bien copado, bien bueno. Y le vamos a poner. A ver. Aspecto. Es casi lo mismo. Pintura. Ajá. Muy bien. Perfecto, perfecto. A ver. Descarga incompleta. Oh, me falta ahí un poquito para descargar la actualización. Por eso me imagino que no me va a dejar salir. Bueno, vamos a investigar un poco más este campamento. Supongo que para mí. ¿Qué tienes? Sentí, sentí. Ahí podemos escuchar las historias que hablan los otros personajes y enterarnos de algo importante. Puede ser, ¿eh? A ver, veamos por aquí. Nada, nada. Nada de importancia. Activamos ahí el poder este que tenemos. Muy bien. A ver, de este lado. Algo de interés. Nada. Nada. Por este lado no hay nada de interés. Muy bien. Sigamos investigando. Muy bien. Vamos por aquí. Ahí está, ¿eh? Estamos investigando, estamos investigando. A ver, aquí, nada. Mira, mira, mira. Allá marcó algo. A ver, por acá marcaba. Aquí, aquí. Buenísimo. A ver. Ahí está. Para dormir. Mira, mira. Una camita para dormir. Así como en nuestra base principal. Parece que va a haber varios campamentos donde podremos descansar. Y no sé. No sé si esto nos servirá para recuperar la energía o algo ahí. Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Espectacular. Y mientras descansamos, pasan un par de horitas y grabamos la partida, digamos. Ahí está. Perfecto. Buenísimo, mira. Ahí está. Hay que ver ahí en un descanso de esto. ¿Cuántas horitas serán? Serán cuatro horitas, seis horitas, ocho horitas. Ahí está. Muy bien. Volvemos al trabajo. Muy bien. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Muy bueno el juego, ¿eh? Impresionante. Muy bien. Yo creo que voy a ir dejando el capítulo del día de la fecha por aquí hasta que la actualización del juego se complete. Y el próximo capítulo ya me imagino que vamos a poder salir a este mundo a investigar. Bueno, eso es todo por el día de la fecha. Yo me voy despidiendo. Hasta el próximo episodio. Soy BranHor 2017. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo episodio. Bye.